Antes de que la esperas Vengaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Hola, soy el padre Wilson Rodríguez Jiménez Director de las Obras Misionales Pontificias del Arquidiós de Cochabamba Actualmente soy párroco de la parroquia San Enciro de Villa Rivero Como Obras Misionales Pontificias asumimos el desafío de ir más allá de nuestras fronteras llevando el mensaje del amor a Jesucristo Queremos que nuestra iglesia local conozca la riqueza de las obras misionales pontificias que cada bautizado asuma su llamado misionero desde la infancia hasta adultez Por eso nos sumamos al llamado de nuestro Papa Francisco a vivir intensamente este mes misionero Invito a mis hermanos sacerdotes a los religiosos y religiosas a que podamos animar a nuestros fieles a reflexionar y a vivir en prácticas concretas nuestra naturaleza misionera Somos bautizados, somos misioneros hermanos Amén 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 América en misión